Estadísticas del Ministerio de Salud revelan el aumento de muertes por desnutrición en Guatemala. Indican que a diferencia de 2017, de enero a mayo de 2018 se han muerto 25 menores de 5 años. Registros del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional alertan de la gravedad del problema que ha cobrado dimensiones peligrosas. Los niños mueren por infecciones asociadas a su debilitado estado de salud por no contar con nutrientes necesarios para mantener sus defensas. A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Jimmy Morales, las cifras siguen siendo alarmantes en esa nación donde 60% de la población tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas y ven afectados sus requerimientos nutricionales.